Muchos de los salvadoreños que han sido deportados de los Estados Unidos buscan oportunidades en el país y el gobierno a través de Cancillería los está apoyando con Capital Semilla para que puedan emprender un negocio. La idea es que ellos puedan sacar adelante a sus familias. Ahora este país les abre los brazos y camina con ustedes para brindarles a todos y cada uno de ustedes juntos una mejor oportunidad para que este país brille. Esta vez 88 personas recibieron 1.500 dólares cada uno. También las instituciones internacionales han apoyado al gobierno salvadoreño para la entrega de este capital. Y promoveremos el restablecimiento de redes de apoyo formales, capacitaciones, ferias, ruedas de negocios y otras actividades que puedan dinamizar estas iniciativas, estos emprendimientos. Algunas de las personas retornadas que recibieron su ayuda agradecieron el apoyo que el gobierno les ha dado para emprender sus ideas de negocios. Este impulso que los da el gobierno es un impulso bueno para nosotros, así no nos dan una gana de salir del país, sino que de tener un negocio para poder ser sostenible aquí en el país. Estas personas son originarias de los departamentos de La Paz y Santa Ana. El gobierno salvadoreño se ha comprometido en que seguirá buscando el respaldo de organizaciones internacionales para seguir apoyando a las personas que han sido retornadas de los Estados Unidos. William Aguilar, Telenoticia 21.